Como gobernación queremos informar a la población que vamos a estar presente en la vitrina comercial más importante de la chiquitanía, lo que es la FEPOSIC. Esta feria aglutina diversos rubros como el rubro agropecuario, el rubro turístico, el rubro artesanal. Y es por ello que cuatro direcciones afines a estas actividades que se van a desarrollar van a estar presentes, como es la dirección de Seda Cruz, la dirección de recursos naturales no renovables en territorios indígenas, el servicio de industria y comercio que precisamente va a ampliar su red de estaciones meteorológicas, haciendo la entrega de una estación que precisamente va a estar ubicada en los predios del campo ferial. Por supuesto también que la dirección de turismo y cultura nos acompaña en esta actividad. Nosotros como dirección de turismo y cultura del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, como objetivo principal de la FEPOSIC 2024, tenemos tres puntos de los cuales nosotros, uno de ellos es promover los atractivos turísticos de la Chiquitanía, destacando los paisajes naturales, el patrimonio cultural y también obviamente los eventos culturales. También lo que se viene a hacer es fomentar la gastronomía local, que a través de nuestro stand vamos a impulsar y promover la gastronomía que se tiene de San Ignacio, como también de la Ruta Chiquitana. Y tres, seguimos trabajando con las instituciones, tanto como público o privado, para que podamos tener estos espacios y efectivamente nosotros como gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, a través de la dirección de turismo y cultura, podamos promover lo que viene a ser el turismo, su gastronomía y su cultura.